Gracias, moderador, por sus palabras y, por supuesto, pues gracias también a la Universidad de Córdoba 6 y a 3 por haber contado con nosotros hoy aquí en este interesante seminario. Bueno, después de la exposición que ha habido, pues a mí me toca hablar un poco de qué es lo que estamos haciendo en este caso concreto, en lo que es la interprofesional del aceite de oliva español. Y en este sentido, pues comentar que hace unos años yo creo que el sector del aceite de oliva español yo creo que tomó la decisión estratégica de constituir esta organización, la Organización Interprofesional del Aceite de Oliva, al amparo de una normativa que había salido, la Ley de Interprofesiones, pues se nos daba la posibilidad de que los sectores debidamente organizados, con representación de todo el sector, pues podíamos poner en marcha este tipo de organizaciones con un objetivo fundamental, que es conseguir lo que llamamos, lo que está recogido, una extensión de normas. Una extensión de normas es una propuesta que al final adquiere rango de ley, una orden ministerial, por la que se obliga a todos los implicados en el sector, bueno, pues a una serie de propuestas, ¿no?, lo que se determine. Bien, así fue como lo hicimos en el aceite de oliva, por allá por el año 2004-2005 constituimos esta organización interprofesional, en ella estamos participando todas las organizaciones representativas del sector, está desde las organizaciones de la producción, la transformación, la industria, el comercio, todas las organizaciones del sector, pues están ahí representadas, y bueno, pues nos pusimos en marcha el objetivo de constituir eso, una extensión de normas que nos obligara a poner unas aportaciones, tanto por el aceite que éramos capaces de producir, el aceite que estábamos produciendo, como por el que estábamos comercializando, es con unos objetivos fundamentales, promoción, en primer lugar, investigación, estudios de mercado, y también intentamos hacer algún sistema de regulación de mercado, adecuación de oferta y demanda en situaciones especialmente, de situaciones de crisis o de desajuste entre oferta y demanda. Esto último no ha sido posible hasta ahora, por problemas con defensa de la competencia española, en la nueva PAC sí se recoge ya de alguna manera esta posibilidad y esperemos, bueno, que podamos desarrollarlo, podemos empezar a dar algún paso en este sentido. Por lo pronto, hasta ahora, lo que hemos desarrollado han sido las dos líneas primeras, promoción e investigación. Bueno, ya os digo, esto se constituyó. ¿Por qué teníamos esta iniciativa? Bueno, pues yo creo que un país como España, que está poniendo en el mercado más del 50% del aceite que se comercializa en el mundo, con una producción, pues que claramente con una tendencia en continuo aumento, cuando España estaba negociando la entrada a la Unión Europea, estábamos hablando de producciones en torno a 500.000 toneladas. Ya este año vamos a estar muy próximos, muy próximos al 1.800.000 toneladas, o sea, hemos multiplicado por más de tres en estos años y, bueno, pues sin embargo, no teníamos seguridad de cómo iba a evolucionar el consumo, pero sí nos parecía que la producción estaba yendo más rápido que el consumo. Pero, por otra parte, un poco por lo que decíamos, somos el país líder en producción que necesitábamos trasladar esa imagen al resto del mundo, necesitábamos que de alguna manera se conociera el aceite de oliva de España y, bueno, pues en definitiva, para poder vender más y mejor esas producciones crecientes que estábamos teniendo y que continuamos teniendo. Nos marcamos unos objetivos muy claros, que son, bueno, pues un poco los que he dicho, consolidar ese liderazgo mundial de España, mejorar el posicionamiento del aceite de oliva en la mente de los consumidores, relacionar de alguna manera a nivel mundial sinónimo el aceite de oliva sinónimo de España, como hoy podemos relacionar, pues el café con Colombia, pues que consiguiéramos ese objetivo y, bueno, pues incrementar las ventas españolas, fundamentalmente de aceite de oliva envasado, España con mucha tradición en la comercialización, en la exportación de graneles, pero con poca cuota en la comercialización de aceite de oliva envasado. Esos fueron los objetivos fundamentales que nos marcamos. Como digo, pues conseguimos la primera extensión de norma, que ya empezó a funcionar en la campaña 2008-2009, se aplicó para tres campañas y, bueno, pues en esa extensión de norma se recogía la obligación, como decía antes, de que los productores, por el aceite que producen anualmente, pues tienen que hacer una aportación de tres euros por tonelada y los comercializadores de ese mismo aceite, pues tienen que hacer otra aportación de otros tres euros por tonelada. Con lo cual, pues sobre todo el aceite que estamos produciendo y comercializando, estamos aportando anualmente seis euros por tonelada. Si tenemos en cuenta que las producciones medias en estos últimos años han estado en torno al millón cuatrocientas mil toneladas, estamos hablando de que estamos teniendo unas aportaciones en esta interprofesión de en torno a ocho millones cuatrocientos mil euros anuales. Una cantidad, hombre, que yo creo que siendo suficientemente pequeña, tres euros por tonelada o seis euros por tonelada, una cantidad, pues, suficientemente pequeña como para que no le perjudique, no la afecte a nadie, pues es suficientemente importante para gestionarla conjuntamente, pues poder hacer, acometer acciones que yo creo que están teniendo bastante validez. Y además no solo eso, sino que nos está permitiendo que esa aportación, con esa aportación, con esa disponibilidad de fondos del sector, podamos acudir a líneas cofinanciadas de la Administración, con lo cual estamos multiplicando por mucho ese dinero. Hemos conseguido ir a proyectos europeos importantes de promoción en el aceite de oliva. Las mayores financiaciones que se han dado en la promoción de productos alimentarios en la Unión Europea ha sido a este sector, precisamente, a esta interprofesión, en el aceite de oliva. Conseguimos un proyecto de en torno a quince millones de euros cofinanciado entre la interprofesión y la Unión Europea. Y, bueno, y en investigación, pues exactamente lo mismo. Hemos conseguido también poder acudir a convocatorias que antes no teníamos acceso porque no teníamos esa cofinanciación privada. En esta interprofesión, pues se recoge que al menos el 80% se destinará a acciones de promoción y el objetivo es alcanzar el 20%, ponemos como máximo el 20%, para acciones de I más D. Si estamos hablando que tenemos unos fondos medios de en torno a 8.400.000 euros anuales, pues si hablamos del 20% para investigación, pues estaríamos hablando de en torno a 1.700.000 euros anuales, lo que podríamos disponer como fondos propios, más lo que consiguiéramos de cofinanciación. Posteriormente, esta extensión fue para tres años, posteriormente se sacó otra para los tres años siguientes y ahora estamos elaborando, pues, la nueva extensión de normas que ya entrará en funcionamiento en la campaña próxima. Como os comentaba, los objetivos fundamentales son esos, promoción, investigación, estudio de mercado. Y, bueno, pues, a partir de ahí, en este periodo hemos gastado en investigación en torno a un 10%, si bien es verdad que son más las cantidades que hay comprometidas en proyectos. Y, bueno, pues, hemos conseguido, yo creo que hemos conseguido, una relación público-privada bastante importante en proyectos que, de otra manera, pues hubiera sido imposible abordar, porque ninguna empresa, pues, al final le interesa abordar proyectos sectoriales de carácter horizontal. Una empresa, si invierte en un proyecto, es para solucionar un problema concreto o para sacar un producto concreto. Pero si es una investigación horizontal, pues, lo que estamos viendo es que difícilmente se está haciendo, salvo que se haga de una manera organizada por el conjunto de un sector, como puede ser el caso. Nos marcamos objetivos de investigación en temas de agronomía, en temas de química del aceite de oliva y otro aspecto fundamental, como es la medicina, los aspectos relacionados con el aceite de oliva y la salud. Bueno, pues, algunos ejemplos de los proyectos en los que estamos trabajando actualmente, pues, uno fue, por ejemplo, el ver que se estaba trabajando mucho en nueva olivicultura, en mecanización de las nuevas plantaciones, de esa nueva olivicultura, pero, sin embargo, se estaba trabajando muy poco sobre lo que era el olivar tradicional. Precisamente desde el sector pusimos en marcha un proyecto con la Universidad de Córdoba sobre mecanización del olivar tradicional. Después le fuimos incorporando otros objetivos, como fue el diseño de atomizadores que mejoraran, de alguna manera, la eficiencia del tratamiento y se redujeran las pérdidas por deriva de productos. Mejorar los sistemas actuales de vibración, diseño de pinzas, materiales de agarre que redujeran el daño a los troncos de los olivos, en fin, agricultura de precisión, manejo de suelo y, bueno, pues, en este sentido hemos conseguido con la Universidad de Córdoba, ha sido la Universidad de Córdoba la que ha conseguido con el Ministerio de Industria y en colaboración con la Interprofesión, un proyecto precisamente con este Ministerio para desarrollar un proyecto en este sentido por un importe de 3.800.000 euros aproximadamente, de los que una parte pone la Universidad por medio de la Interprofesión y la otra parte pues la pondrá los fondos comunitarios. Creo que es un proyecto importante de una colaboración en este caso con la Universidad. Hemos desarrollado, estamos en algunas máquinas en este sentido. Otra línea importante con otro problema también importante en el sector que son una enfermedad que se está extendiendo cada vez más como es el verticilium en el olivo. Bueno, pues, tenemos colaboración con cinco grupos de investigación fundamentalmente de la Universidad de Córdoba, también hay Universidad de Granada, el Instituto de Investigación de la Junta de Andalucía, el IFAPA, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y, bueno, pues hemos desarrollado algunas líneas de investigación también sobre esta materia como es, bueno, pues todo lo relacionado con variedades resistentes, control biológico, control o manejo del agua de riego, búsqueda de patrones resistentes o bioindicadores para ver el estado sanitario del árbol y un poco, pues, la influencia del suelo. Tenemos actualmente también un proyecto con el IFAPA de la Junta de Andalucía relacionado con el agua de los efluentes de las almazaras, utilizarlos como fertilización, por lo que también estamos eliminando un problema medioambiental importante. estamos elaborando, estamos trabajando en un proyecto que yo creo que, por lo menos, es el objetivo un poco que nos hemos marcado sobre la línea en la que debemos de trabajar, que es precisamente la búsqueda de métodos químicos que, de alguna manera, pues, faciliten o mejoren el funcionamiento de los paneles de catadores. El aceite de oliva es el único producto que, por reglamentación comunitaria, su control está sometido a un panel de catadores. Esto es, aparte de que, bueno, siempre hay discusiones sobre la mayor o menor subjetividad del método, es un tema muy costoso, lento, y, bueno, pues, ya llevamos tiempo trabajando que sería necesario pues que esto se complementara, si fuera posible, incluso se sustituyera por método físico-químico que, mediante determinaciones, otro tipo de determinaciones, pues, se consiguiera hacer esa clasificación, que sea mucho más objetiva y mucho menos discutible. Bueno, en este sentido, pues, en colaboración con el Ministerio y con la Consejería y con la Junta de Andalucía, reunimos a los grupos de investigación que voluntariamente quisieron participar y, bueno, pues, en total reunimos a ocho grupos de investigación a los que le estamos dando unas muestras de aceite que vienen caracterizadas por unos laboratorios, por unos paneles oficiales, como son los del Ministerio y los de la Junta, se están pasando a esos ocho grupos de investigación y ellos lo están desarrollando distintas metodologías de análisis mediante distintos métodos, pues, están adecuando sus procesos a lo que le estamos pidiendo, que es la clasificación organoléptica de los aceites. Eso se completó con una serie de muestras ciegas que se le pasó también a los grupos de investigación y actualmente, bueno, pues, hay un grupo de la Universidad de Granada que está valorando esos resultados y está viendo cuáles son los métodos que pueden servir o que se aproximan más o menos o combinación de métodos con los que podamos seguir trabajando esto. Yo creo que es un sistema de colaboración donde están participando ocho grupos de investigación en colaboración con el Ministerio, Junta Andalucía, Interprofesión. Yo creo que este tiene que ser una, por lo menos, entendemos que puede ser un método importante en la colaboración entre los grupos de investigación y las empresas para desarrollar las soluciones que estamos demandando. Actualmente estamos en el segundo, vamos a empezar ahora el segundo año en este proyecto donde continuaremos avanzando, mejorando todos los resultados que hemos obtenido en este primer año. Estamos trabajando también en otros proyectos sobre químicas de aceite, en este caso sobre la evolución de los ésteres. Esto es una normativa que se ha puesto nueva en la normativa comunitaria pero que, sin embargo, estamos viendo que es un parámetro complicado porque evoluciona en el tiempo. Bueno, pues estamos determinando a qué se debe esa evolución o cómo puede afectar. Otro ejemplo es un proyecto concreto que estamos trabajando con el IFAPA de cómo influye o cómo puede influir el proceso de elaboración en la calidad de los aceites. En fin, hay otro aspecto importante en el que estamos trabajando que son los aspectos relacionados con el aceite de oliva y la salud. Tenemos un convenio con la Universidad de Barcelona sobre la influencia de la dieta rica en aceite de oliva en el cáncer de mama, no por medio de la interprofesión pero sí por otra institución que estamos prácticamente los mismos que es el Patrimonio Comunal Olivarero. Hemos participado en el PREDIMED que es el proyecto este que yo creo que ha tenido una repercusión mundial importante sobre los beneficios del aceite de oliva en las enfermedades cardiovasculares y ahora vamos a empezar el PREDIMED 2 también sobre el efecto del aceite de oliva en la obesidad. También hay aspectos positivos en ese sentido y se va a desarrollar ahora. Otro proyecto en el que estamos trabajando también es en las alegaciones nutricionales y ver de qué manera con la normativa comunitaria podemos conseguir cómo resaltar esos beneficios que el aceite de oliva tiene para la salud en el producto que estamos vendiendo. Es lamentable que en Estados Unidos desde hace ya bastantes años se pueda considerar se pueda etiquetar el aceite de oliva como cardio saludable y que sin embargo en la Unión Europea a pesar de las muchas evidencias que ya hay de los muchos estudios pues no podemos todavía resaltar estas cualidades. Yo creo que por terminar que bueno como os dije como empecé diciendo creo que fue una decisión estratégica del sector poner esto en marcha creo que son muchas las posibilidades que hay y que bueno pues que en definitiva que está permitiendo una colaboración importante con los centros de investigación que en muchas ocasiones somos el propio sector el que estamos proponiendo los temas y son los grupos de investigación que estén en esa línea los que se están acercando a nosotros para participar pero que también tenemos que trabajar en el sentido contrario que sean los grupos de investigación los que nos hagan propuestas sobre bueno pues determinados aspectos que muchas veces incluso no conocemos pero que pueden ser potencialidades o que se pueden ser aprovechadas por el sector y yo pues quedar a vuestra disposición y nada más muchas gracias